Desde niño crecían sus sueños Allá en Polvaredas, su pueblo natal Desplegando sus alas de ingenio Por todos los cielos de su musedad Calentaba en su mente los fierros Pasión de su vida para modelar En sus noches de intensos desvelos La forma de darles el toque final Y volaba Pirincho, volaba Era un mundo su vida interior Con motores, rotores y palas Que jugaban con su devoción Y volaba Pirincho, volaba Con la fuerza que da el corazón Y hoy el triunfo que siempre se echaba Nos muestra la cara del gran ganador Eran tiempos cargados de anhelo Viviendo en el seno de su sociedad Con sus frases marcadas a fuego Poniéndole el sello de su dignidad Con jugando helicóptero y cielo Tomaba los vientos de la inmensidad Con la fe inmaculada del alma Que nunca se planta con un nube a más Y volaba Pirincho, volaba Era un mundo su vida interior Con motores, rotores y palas Que jugaban con su devoción Y volaba Pirincho, volaba Con la fuerza que da el corazón Y hoy el triunfo que siempre se echaba Nos muestra la cara del gran ganador Y hoy el triunfo que siempre se echaba Nos muestra la cara del gran ganador